Música 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 Que usa cartito, pero el想aco Música 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 Hay nerds, hay things. Hay soledad, hay exposición. Quiero decirlo, que hay tristeza. Acá, ale todo lo que está bien a lo que ves. Te acepto, te ignoro, te etiqueto. Te dejo ser. Tama mía, te mando un test, te doy un toque. Te devuelvo el beso. Te mando un mensaje privado, jo. Te invito a ver, te doy la galleta. Si no sos, no sos. Si no estás, no sos. Si no te sabes mostrar, no existís. Ojo con las fotos que elegís. Ojo de verdad, soy jodica de poco, no me gusta. Y carácter. Muéstrate bien, exponte y deja de ser. Y ser musical. Lo sabe ya todo, soy jodica. Me lo ha dicho diez de veces, por aquí va y por acá sí va. Me lo ha dicho incluso uno, que al mismo gimnasio iba. Piensa bien, piensa mal, piensa gay, piensa gay, piensa gay. Que lo es, que lo se encendió. Que lo es, que lo saben todos. Que va estado y le va todo mucho. Que lo ha dicho siempre es de nuestros bravos. Que lo ha dicho mejor ahí, que lo haced más. E inventate un algo. No muestres eso que no quieres. Dale, obvio, si en el Facebook puedes. Haga esa parte en el Wi-Fi y maquillarte en bandacha. Soy enana. ¡Existe, enana! ¡Existe, enana! Soy bastante bajista y tengo joroba. Estriba compulsivamente en todos los mundos para ser amigos. Estoy hecha mierda. De mierda, mi amor, estoy hecha. Soy un poco obedecido y siempre quiero que me están forreando. ¡Enana, porra! Me gusta aprovechar todos los eventos de la ciudad en general. Voy sola. ¡Voy sola! Muy acompañada en Facebook, no estoy. Soy bastante chorura y no soy fan de la Ola Verde, por eso Flavia me aceptó como amiga. Aunque puedo ser tira. Flavia, Flavia Palmiero. La Real está en Facebook. Chatea en Facebook. Tiene club de fans en Facebook. Ella misma se lo inventó, obvio. ¿Estás acá, Flavia? ¿Hay alguien de la platea que recuerde a Flavia Palmiero? ¡Sí! Basta, sigo con la mía, la enana. Me digo lesbiana, aunque también me dejan lo que dice. ¡Respira a Flavia! Son Facebook de todo, porque ahí sí que levanto. Ahí soy alguien, aunque mi muro es revisitado y mi vientre es mortal. ¡Mortal! Mortal se siente ella. Mortal me siento yo. Mortales somos todos. Mortales se le dice al que está vivo. De alguna manera en el Facebook estoy vivo. De alguna manera no quiero dejar de ser mortal. De alguna manera apuesto a mi trascendencia, a mi permanencia en el tiempo y en el espacio. Pero me quito con la forma, quizás. Porque me la paso subiendo juntos de mi barrio, de mis abdominales. De mi guardia. Y de mi tía tenía la hoja natural. Es soy mortal. Es realmente mortal. Hace 23 minutos que la puteza de tu tía cometió todo el base. Conclusión, me gusta. Hace 23 minutos que la puteza de tu tía cometió todo el base. ¡Hace 23 minutos que la puteza de tu tía cometió todo el base. ¡El Madagado! ¡El bocho, boludo! También hay otra página que se llama Siempre hay una negra toma que se cree negra y super estar ¡Y está bien! ¡Muy bien! Me dejan explayarte Más allá de que Facebook no puedes explayarte Me dejan explayarte ¡Seguir! Más allá de que no soy una foto Me dejan... ¡Seguir! 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 Es una página racista En la cual los comentarios que sube la gente son del estilo Más allá de todos los simbios Los negros no sirven para nada Y cosas así Cosas así que están bien ¡Muy bien! ¡Seguir! Sigo porque tengo 104 solicitudes de amistad 104 anales Sigo porque tengo 121 invitaciones de evento 121 pijas ¡Ah! ¡Qué cantidad! Sigo porque tengo 22 invitaciones de grupo 22 bucovaginales ¡Qué bajo! ¡Sigo! Y sigo porque tengo otras 27 solicitudes más ¡27 P3! ¡Qué rico! ¡Cartollero! ¡Por eso sigo porque soy alguien! ¡Soy alguien! ¡Solicitado en Facebook! ¡Por eso sigo! ¡Seguir! 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 ¿Tienes que hablar de los montaneros oficinos hijos de puta? ¡No ustedes o te suprimo! ¡Puta negra puta! Sigo el Facebook ofrece la posibilidad a estas personas peligrosas de armarse un muro peligrosos y eso es porque vos sos peligroso y vos sos muy peligroso y yo también soy peligrosa ¡Todos son peligrosos! Atentos con esto por favor que no jodan Maximiliano, Francesco, Oliver, Cristino Se suicidó Sí Los muertos también están en Facebook Todos pausan Ahora vamos a ver el muro del muertito Intro, música, clima La 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 Life is wonderful La 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 Life grows Force are gone La 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 Life is wonderful La 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 Su hermano y su novia tienen la clave Y entra y habla de nuestro perfil Con otro feo que hablo vivo Y también es el propio de esos pensajes La gente que no sabe que está muerto Les pide como si nada Como si nada A un tipo malto Lo entiendan El hombre murió Y hay gente que habla por él ¿Eso no les resulta peligroso? ¡Ay sí! Pasemos a otro especibe peligroso de la red Jamás aparece una foto de otra amiga de su familia De sus más íntimos Nunca escriba en su estado o no sobre él Sobre cómo se siente esta feliz o triste o la mierda que se gana ¿Quién es? No importa chaval, abuelito seguí No habla de su vida familiar De los entornos más cercanos de su intimidad De hecho ¿A quiénes califica como hermanos en la página de inicio? Nos llevan su apellido Son amigas y boliches Oye, tiene el hermano boliche El pelotudo ese ¿De boliche? Sí, de árbol y los del sol Quiero un Facebook top lleno de cobranadites Gente bien Es obvio que su familia no debe ser tan bien como quisiera que lo fuera Prefiero no decir su nombre Que ser una persona pública Ah, ¿lo recordás? Ay, me trindese ¡Me trindese! Esto es muy triste Muy triste, de verdad Esta tal Marcela Quise ser periodista especializada en espectáculos Pero me cuenta que solo he tenido dos años de periodismo deportivo ¡Bien! Dice ser casi abogada Pero me cuenta que solo he tenido algunas materias ¡Bien! Manda mensajes de felicidad a todas las madres en el día de la mujer Pero me cuenta que hace un montón de tiempo que no se ha hablado con su propia madre En su estado debería decir ¡DESAMOR! Dice amar a todos los seres Pero me cuenta que tiene problemas con todos Y que a los amigos le dura poco ¡Bien! ¡Bien! De la gorda sucia Dice que es un amor Pero me cuenta que se enamoró de un puto Y que viene saliendo paredas Y que con mucho esfuerzo logrará llevarlo a su viaje ¡Para la pija! ¡SE MIECE! Dice que tiene buenas referencias personales Pero no cuenta que la llegaron de los últimos trabajos ¡NO LO CUENTA! No cuenta que es querida mentira Se es por ahí que meter en el Facebook Y que luego se repiente Y las borra ¡Boss! ¿No metiste tú en el Facebook? ¡NO! ¡Te la canadena! ¡Yo sí! Cuando estoy en el Facebook Quiero estar en el Facebook Cuando estoy en el Facebook Cuando estoy en el Facebook Quiero estar en YouTube Cuando escribo un mail Quiero etiquetar Cuando etiqueto Quiero escribir en el muro Cuando escribo en el muro Y estoy en el muro Quiero asistir a un evento Cuando asisto al evento Quiero confirmar a mi amigo Mi amigo lo me manda a veces que arriba Me angustia ¡SE ANGUSTIA! ¡TODOS NOS ANGUSTIAMOS! ¿Sabés cómo nos angustiamos a las trans? ¿Lo veis? Cuando me angustio Publico fotos Cuando me angustio Me angustio Pero no me desconecto ¡NO ME DESCONECTO! ¡NO ME DESCONECTO! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me acuerdo! Una vez Me enamoré en Facebook Abre la puerta Con un muro en la féril La cruzera Conocer ¡Aaah! ¡Heroz hombre! ¡Tú eres el río! ¡Te voy a buscar! ¡Tú encuentro! ¡Señal que te he perdido! 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 ¡Aaah! 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 señal que me he perdido. La propia puerta, como un poder tan feliz. Tanto se ha de amor, no se ha de amor. Es un horizonte, no sé si no. No voy a dar el nombre porque es una persona que está muy cerca de mi familia. Tiene un parentesco demasiado cercano para mi gusto, así que le voy a poner... ¡Sulma! Sí, creo que es un nombre ideal, muy papuleado en las últimas épocas. Bueno, Sulma realiza todo tipo de test que le aparezca en el Facebook. Todos, todos. Sulma obtuvo su amante del día y el resultado fue... ¡Su papá! ¡Su papá! ¿Por qué publiqué el resultado de este test? Si lo pudo ignorar y volver a hacer. ¿Por qué publicaste y te salió a tu papá como amante? ¿Por qué te suponías a dibujar? Si uno le pide la frase a la madre y perra. ¡Uuuh, uuuh, 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 uuuh! No le llamen, no le vuelven, no lo busquen. Dignidad de todo. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Estás casada con alguien de tu familia. Tenés amigos en común a toda mi familia. Y haces esos test y encima los publicás. Y no expone a siempre. Yo no sé qué hace su marido cuando lee esto. ¡Ignola! Más allá de esta ignoración continua, totalmente continua que estamos haciendo, vos, que estás sentado ahí, varón, o vos, mujer suela, que mirás tan vacíamente los músculos y pensás que solo soy un cacho de carne, reflexiona sobre cómo más te relaciona víncula y cómo exponés y te exponen en Facebook. Si lo más, si la más. ¿Por qué no se lo decís a él? O a ella, en vez de publicar en la red, ¿no? Sigo. Una tal vea, amiga de ella, no para de hacer test y también lo publica en Facebook. Contesta siempre a favor de Zulma. Si Zulma cocinará las comerías... ¡Ay, sí, me encanta! Contesta, Vera. ¿Zulma es buena o mala influencia? ¡Uy, buena persona! Contesta, Vera. ¿Qué persona está lejos y extrañás? Zulma, contesta, Vera. Zulma le pide una frase al Jona. ¡Al Jona! Zulma le pide una frase al pájaro que es primero de Twister. ¡Dios mío! Y el pájaro le dijo, te morís y lo ves con ella. Te morís, te morís, te morís, te morís, te morís, te morís. Y una tal vez que le dice, ¡Ay, la arena va a crear el pájaro! ¡Dios me libre! Una más tarada que la otra. Zulma pone al estado una carita triste y recibe ocho, ocho comentarios. ¿Qué pasa, Zulma? Desde acá, ¿qué buena onda, Zulma? Me tenés preocupado, Zulma. Ah, Zulmina, ¿qué te pasa? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué pones el estado de esa carita si sabés que la gente te va a preguntar qué te pasa? ¿No te vas a poner a publicar todo lo que te pasa? ¿Para qué pones el estado de esa carita? ¿Puede ser que esta mina se quie tanto por lo que dice una galleta, alejona, la papi franca? ¿Puede ser que esté tan, 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 tan enferma como para publicar cualquier tipo de resultado de test que le aparezca? ¡Eso es real, ma! ¿Puede ser que este grupo de test que le aparezca? ¿Puede ser que sea un saludo de la pandemia? ¿Puede ser que sea un saludo de la pandemia? ¿Puede ser que sea un saludo de la pandemia? ¡Real, real, real, real! Las personas son así. Ustedes son así. Están calientes. Están desolados. Están aferrados a la pantalla. a la de, a la ma, a la de no, que no se dice de verdad, que no hay que coger ni hablar. Esto, esto, esto no es una reproducción metafórica de una realidad poetizada, no. Esto es puro campo investigativo. Esta exposición es uso indebido de la información que ella, Zulma, hizo pública cuando podría haber sido tranquilamente privada. ¿No se lo preguntan ustedes? No, choco. ¿No te lo preguntás? ¿Por qué lo privado lo vuelvo público? ¿Por qué? Déjame pensar que te lo preguntás. Déjame pensar que te lo preguntás. Que te lo preguntás, que te lo preguntás, que te lo preguntás. ¿Cómo fue? ¡Gracias! 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 El 6 es prácticamente bastante estático, sin embargo lo que provoca a las personas, sí, es absolutamente dinamico. Su esencia está reflejada en la diversidad y el ritmo. ¡Has subido un video! Vamos a ver mi video preferido, se llama Mueve lo cumplido de Cristiano. Presiona esta, salió en el modo de pantalla completa, y... ¡play! No es el nubrio, la de ¡oh! 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 Y ahora si el río solo baila, baila No es el nubrio, la de ¡oh! 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 No es el nubrio, solo baila, baila Todo el mundo se coñe, que te desigua, que te quede pa' Y con mi río, con mi río, con mi río, con mi río, con mi río ¡Sorula! 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 ¡Venimos niños, murió! ¡Sorula! ¡Sorula! Peligros, encuentros de la actividad, fraude, pornografía. ¡Hay seis meses, pero no hay jugadas en las pocas razones, niños! El medógilo, el pedrasta, el degenerado, el violador y el mierda, históricamente oculta su identidad y las zapas esconden. Gracias al Facebook están empezando a encontrarse, más o menos. En realidad hay que saber, ¿no?, que la valencia tiene esta mierda. Y si la mierda está considerada enferma, hay que curarla. ¡Curar la mierda! No está demostrado que nuestro Facebook genere contenido negativo. Muchas veces agrega valor a determinados contenidos. Por eso es riesgoso hablar a la adicción. En principio queda un interrogante. Facebook. ¿Es un comportamiento adictivo o las personas adictivas se acercan al Facebook? Vos, chabón, negro, cacuista, así como me cuesta. ¡Ay, el detecto! ¿De qué bando estás? Chateo de sexo en Facebook. Si el contrincante vale la pena, vayas a tener caras en mi mensaje al chat privado. Me atraen profundamente a las personas que suben fotos exponiendo sus partes privadas íntimas, pudendas. El nacimiento de su cúmulo, la perturbancia de sus tetas, el culto de sus hijas selectas y bien duras.